Les quiero contar un bloque lleno de música, esto es lo que vamos a arrancar. El cantante británico Elton John, quien ya anunció su gira de la dios denominada Farewell Yellow Brick Road, con un estimado de 300 conciertos, de los cuales ya tiene 60 vendidos, dio a conocer que se agregan 12 conciertos más a finales del 2018 y a principios del 2019 a realizarse por la costa de los Estados Unidos, principalmente en Boston, Minneapolis y Nueva York. Elton John cuenta con casi 50 años dentro de la escena musical y 300 millones de copias vendidas de sus álbumes.